Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo domingo de Parando en la Huella. Aquí, como no puede ser de otra manera, en el VER TV, este domingo, bueno, te queremos mostrar todo lo que hemos vivido el sábado 6 de octubre en la localidad de Victoria. Una fiesta, la verdad, que con un marco de público imponente, una caballada muy, muy mala. La verdad que, bueno, por ser la primera que se realizaba post pandemia en la localidad de Victoria, la verdad que fue un éxito la fiesta. Y bueno, muchísima caballada mala, bajaba Pedro Lini, Balbi, el Néstor Sosa, los bonitos de Sosa, ¿no? De la ciudad de La Plata y jinetes de la talla de Brian Gómez, el último campeón de Diamante, Ramón Córdoba, Víctor Sena, entre otros que seguramente me van a quedar en el tintero. Pero bueno, todos aquellos que estuvieron en esa bonita fiesta vieron lo que todos vimos, ¿no es cierto? Un marco de público imponente y una caballada muy, pero muy mala. Nosotros anduvimos con las cámaras viajeras, te mostramos un poco cómo es el tema de la burbuja sanitaria, el protocolo que tuvimos que seguir todos los que estábamos ahí para que se sigan realizando estas fiestas, ¿no es cierto? Hay un COE en cada departamento, en cada provincia, que exige que se cumpla un protocolo. Entonces, hubo que separar en la zona de Cantina, la zona donde iba a estar el público. Si bien la gente de La Gineteada ya lo hacía con antelación, hubo que tomar medidas un poco más extremas para que el COE vea, y todo el municipio y todo eso, vea que realmente se está llevando a cabo un protocolo. Nosotros, entre tanta gente que había en esa noche, nos encontramos con Oscar Raúl La Forcada, el gomero gaucho de Saladillo, que nos cuenta la siguiente información, porque aparentemente se vienen fiestas patrias 2021. Vamos a ver la nota que le hacíamos en la localidad de Victoria. Bien, queridos amigos de Venado Tuerto, de nuestro programa Gaucho, Parando en la Huella, nos encontramos con el amigo La Forcada, de fiestas patrias Saladillo, el gomero gaucho, conocido en el ambiente, que bueno, ya dentro de poco, nomás van a empezar a galopear los potros para esta nueva edición. ¿Cómo le va, Don La Forcada? Un gusto encontrarlo en los pagos entrerriani. No, gracias Lucho, gracias por darme este espacio. Y bueno, sí, estamos en la antesala de las fiestas patrias Saladillo. Creíamos que no íbamos a hacerla, pero bueno, a buena predisposición del municipio de Saladillo hoy, me otorgaron que a partir del 28 de marzo salgan las galopeadas. Va a ser la primera galopeada en Saladillo, que se agrupan entre 400 y 500 caballos, y de ahí arrancamos al país a galopear para las fiestas patrias 8, 9, 10 y 11 de julio. Bueno, pero en el mes de marzo van a estar por la zona de Entre Ríos, me contó que el fin de semana pasado anduvo por la zona de Venado Tuerto, Santa Fe, se van agrupando las zonas, ¿no? Así es, fuimos a una fiesta, pero no fuimos porque no teníamos nada en claro. Pero a partir del 28 de marzo salimos a galopear el país. La primera galopeada va a ser en Saladillo. Y de ahí, bueno, andaremos por Venado Tuerto el 10, el 11 de abril, 12, 15, no sé. Pero que empiecen a llamar, que los vamos a ir a atender a todos y a anotar el caballo, el potro para fiestas patrias, vuelvo a repetir, 8, 9, 10 y 11 de julio. ¿Qué expectativa tiene para esta nueva edición? Que, bueno, sabemos que va a ser algo atípico, ¿no? Va a ser algo diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Digo por el tema de protocolo, protocolarmente hablando. ¿Qué expectativa tiene para esta fiesta? Por ahora la expectativa grande es la galopeada. La galopeada y, bueno, me ha llamado el país y me siguen llamando. Un colega tuyo, Marcelo Pechequero, estuvimos charlando hoy y me dice que me prepare, que me prepare muy bien porque voy a tener muchos, muchos caballos. Hay un montón de gente que el hombre que tenía dos o tres caballos el año pasado lo sigue teniendo y quieren incursionar en las pruebas de rienda, ¿no? La gente está ansiosa, yo creo, Don La Forcada. Tiene sed de fiesta, tiene sed de jineteada, de juego de rienda y yo creo que Saladillo va a ser la sede anfitriona para ayudar a mucha gente, ¿no? Así es, aparte de la prueba de rienda de potro, va a haber una prueba de rienda de manso que con muy buena plata, todos los años que digo de la prueba de rienda de manso se llegan 600, 700 caballos manso y, bueno, este año no va a ser para menos tampoco. Vamos a poner muy buena plata en la de potro, muy buena plata en la de manso y la prueba de rienda de mujeres que el ante año pasado fue un éxito. Llegaron casi 100 mujeres en la prueba de rienda, así que este año va a ser lo mismo para ellos. Don La Forcada, le recordamos a la gente que ve nuestro programa Gaucho a partir de qué fecha van a empezar a galopar los potros y le recordamos también su número de teléfono para aquellos interesados que se comuniquen, ¿no? Así es, a partir del 28 de marzo salimos a galopear, la primera galopeada va a ser en Saladillo y todos los caballos que lleguen a Saladillo a los 30 días tienen la primera clasificación para el día domingo en la final de Fiestas Patria. Así que a los 30 días la primera clasificación es en Saladillo. A partir del 28 de marzo salimos a galopear el país. Y bueno, como siempre digo, si Dios quiere la Virgen, agradecido a todos que me dan su grano de arena para que Fiestas Patria siga para adelante. Bien, ahí estaba pasando por nuestro programa Gaucho Don La Forcada, ya te invitó. Bien, ahí veíamos al amigo Don La Forcada, el gomero gaucho de Saladillo, que nos contaba, o nos contaba, mejor dicho, que el 28 de marzo ya arranca a galopear el país buscando los mejores potros para llevar a esa carrera de tambores multitudinaria también que, como todos saben, ya Fiestas Patrias de Saladillo es la fiesta más grande del invierno. Ahora te propongo, voy a agarrar el machete porque no me lo acuerdo de memoria, te voy a contar los premios de la fiesta de Valentina Pacher allí en el barrio El Arenal, en la localidad de Victoria. Bueno, en categoría clina el primer premio se lo llevó Matías Ricci en una reservada muy, muy imponente, una yegua Saina. El segundo premio se lo llevó Joaquín Zavala y el tercer premio se lo lleva Leo Bantuin. Categoría Basto, el Nano Spejer se lleva el primer premio, el segundo premio lo lleva Joaquín Zavala, el tercer premio Silvio Bota, veterano jinete ya Silvio Bota que, bueno, todavía no ha colgado los estribos y tiene mucho hilo en el carretel. Y el cuarto jinete lo lleva el hombre de Arroyo Leyes Ramoncito Córdoba en una monta extraordinaria. El broche de oro fue con el cuero tendido, esta legendaria categoría oriental, se lo lleva el legendario jinete Leandro Mor de los pagos entrerrianos allí en ese paraje donde se encuentra peonando ahí el establecimiento Don Eduardo. Y el segundo premio queda para otro Bantuin en esta oportunidad, José Bantuin, el hombre de los pagos de Ibarluceda. Estos fueron los premios en las tres categorías, en la clina del Basto y el broche de oro y la verdad que muy pero muy buena caballada. Ahora te propongo que vayamos a la siguiente nota, nada más ni nada menos, con Néstor Sosa, tropillero de la ciudad de La Diagonales, de la ciudad de La Plata, allí donde descansan los bonitos de Néstor Sosa, donde está suelto en la manada el brujo, este caballo vero padrillo ya, que tanta alegría le ha dado, donde está el puestero, donde está el 22 corto, todo caballada que llegaban el 6 de octubre ahí a la fiesta de Valentina Pacher. Vamos entonces con la siguiente nota. Nos encontramos nada más ni nada menos con Néstor Sosa, los bonitos de Sosa, uno de los tropilleros de punta del país que viene a dar presente a este gran certamen en los pagos enterrianos. Qué alegría de encontrarlo, Néstor, un orgullo y un prestigio de tener los bonitos de Néstor Sosa en esta fiesta. Bueno, buenas noches a todos los que me conocen, a los que no me conocen también, y le agradezco a ustedes por hacer la entrevista esta para decir algo que estamos tan alejados de todo por el asunto de la pandemia. Y bueno, siempre contento y siempre con ganas de mostrar algo que se pueda. Néstor, ahí en una charla de sobremesa lo oí escuchar, lo oí decir de cuando montaban diamantes, de tanto tiempo, de cuando las gradas eran diferentes, ¿no? Cuánta historia ha pasado, ¿no? Sí, una historia re buena, un recuerdo que nos queda con unos compañeros que íbamos a diamantes, yo me acuerdo que nos juntábamos tres o cuatro y nos íbamos, y sí, no había tribuna y era toda arena y había las montañas, y bueno, un recuerdo re lindo, ¿sí? Néstor, ¿cómo es que nace la tropilla, los bonitos de Néstor Sosa? Sí, y bueno, se dio, una vez se dio y yo estaba montando y ya no pude montar más porque me estropeé un caballo y se me dio por juntar unos caballos y ya arranqué, y bueno, de ahí empecé a juntar caballos, juntar caballos, y un día se me dio por comprar un terreno y hacerme una casa, y tenía unos caballos medio gauchones, y ahí fue cuando le vendí el jabón a la neta, que hizo bastante campaña ahí en diamantes también con el caballo. Por ahí surgió también algunos que, del Negro Margarit, también que anduvieron medio sueltos, y ahí se juntó la historia de Margarit y Sosa, también puede ser por ahí. Sí, no, yo toda la vida anduve, me crié a los del Negro Margarit, sí, me crié, y me enseñé un montón, y bueno, gracias a Dios yo le pude comprar un potro y de ahí arranqué a criar, pero cuando arranqué ya tenía, cuando le compré el potro este a Margarit, ya tenía caballos, y bueno, se me dio por criar así, y bueno, el caballo ese es el brujo, el que fue el que me dio de las crías al Negro Margarit. ¿Y qué de la vida del padrillo ahora, que debe estar tranquilo nomás en el campo? Y sí, ya le dimos descanso, y yo creo que es un potro grande ya, y está entero, y me ha dado muchas satisfacciones a mí y a mi familia, y bueno, ahora quedará suelto, viste, para servicio nomás. ¿Y el puestero fue el que te dio el auto en Lincoln, puede ser, con Ramón Córdoba? Sí, el puestero también me dio muchas satisfacciones, y un caballo que lo quiero mucho, como al brujo, como a todos los que tengo, los quiero mucho, y bueno, sí, me dio la suerte de ganar un auto en Lincoln, y un auto en Margarit también con el puestero, con Brian Gómez. Néstor Sosa, uno de los tropilleros que cuando sale a una fiesta, lleva todo porque lleva para ganar. De la ciudad de las Diagonales llegó a Entre Ríos, pero recorre el país. Para nosotros es un orgullo que esté en nuestro programa. Gracias, Néstor. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacer la entrevista, y la verdad, no hay palabra para agradecer. Bien, Néstor Sosa, de Los Bonitos de Sosa. ¿Qué más le puedo agregar? Muchas gracias. Bien, ahí estábamos escuchando entonces la palabra del tropillero de La Plata, don Néstor Sosa, que bueno, seguramente ya tiene a los pingos que le vienen dando muchísimas alegrías, ¿no es cierto? Nosotros seguimos recorriendo la zona de Victoria, seguimos recorriendo la zona del barrio, el Arenal, ahí a donde Fabio Balbi, seguramente, anfitrión junto con su hija, puso todo lo mejor para que salga a una fiesta como la que salió. En el escenario, estuvimos trabajando con Tito Samuel Garcilaso, el payador oriental, se llegaba también a ponerle palabras a la jineteada Martincito García, de Los Pagos de Buenos Aires, llegaba también con su guitarra Pichón Farías, y bueno, algunos otros conocidos que también llegaban a ponerle palabras, como Milton Pino, que quiso saludar, y por supuesto que le dimos la posibilidad, y también el gringo Kay también pasaba a decir algunos versos. La alegría de ser convocado un año más en esta linda fiesta, prestigiosa fiesta de la ciudad de Victoria. Nosotros vamos a un corte publicitario y enseguida volvemos. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberti, Alberti, VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash, Venado Visión, Avenida 6245, teléfono 03462, 421620, 421602. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. En Venado Tuerto abrimos un centro de vacunación para atender a los adultos mayores. Esto nos va a permitir inmunizar e impedir que hagan formas graves de la enfermedad COVID-19. Seguimos avanzando en la vacunación. Santa Fe Provincia. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Por una ley provincial de víctimas del delito, convocamos audiencia pública virtual y semipresencial. 15 de marzo, 10 horas, Colegio de Abogados Santa Fe. 19 de abril, 10 horas, Sede Cámara de Diputados Rosario. Para inscripciones, enviar correo a observatoriovictimas arroba diputadosantafé.gob.ar Organiza Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Coordina, Diputado Oscar Martínez. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. 0-3-4-6-2-31-68-44. 0-800-26-8-5-6-7-3. Facebook, Viviendas, Dream. Dream House. Hacemos tu sueño realidad. Faga, sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga, La Valle 1913. Telefono 1541-7558. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. NOR, ortopedia, cirugía, equipamiento, sillas, muletas, bastones. Igualar, para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio, equipos, diagnóstico. Líder en productos para la salud. NOR, en Iturraspe 756. El lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. NOR, 38 años de trayectoria, generando el sello de garantía. NOR, líder en productos para salud. Teléfono 03-462-429-300. www.norortopediaicirugia.com.ar Luis Bercesio, papelera. Papeles, bolsas y cintas para regalos. Envases descartables. Etiquetadoras. Polietileno en general. Todo para el embalaje. Chacabuco 1649. Teléfono 03-462-426-318. Venado Tuerto. Luis Bercesio, papelera. Sindicato de la Industria de la Carne de Venado Tuerto. Acompañando a los compañeros trabajadores de los frigoríficos zonales del Departamento General López. Cristian Crudeli, Secretario General. La Pulpería Carnes. Cumplimos cuatro años llevándote lo mejor en carnes a tu domicilio. La Pulpería Carnes. San Martín 1244. Teléfono y WhatsApp 3462-59-2993. En Facebook e Instagram somos La Pulpería Carnes. La Pulpería Carnes. La Pulpería Carnes. Calidad asegurada. Universidad del Gran Rosario. En Venado Tuerto. Ya podés elegir tu carrera en www.ugr.edu.ar. Abierta la inscripción 2021 para carreras presenciales y online. Visita nuestra web www.ugr.edu.ar. Belgrano e Iturraspe 03462-462525 Info vt arroba ugr punto edu punto ar En 3 de febrero y Uruguay, el rey del queso. El rey del queso. 3462-57-0201-3169-77 Artículos de almacén, bebidas, fiambres, rotixería, el rey del queso. Santa Fe, Apacitos del Yacabuco. 3 de febrero y Uruguay, el sitio perfecto. Remises Nuevo Sol, piensa en tu economía. Regalamos 30.000 pesos. Sí, sí, como escuchaste. 30.000 pesos pueden ser tuyos. No te lo pierdas. Más viajás, más participás. Sorteo por Lotería Nacional Nocturna. Llamá al fijo. 31-67-67. 3462-60-4322. Claro. 3462-32-2722. Personal. Remises Nuevo Sol siempre te acompaña. Agradecemos a todas las marcas publicitarias que confían en el Ver TV. Este Ver TV que, bueno, hace un tiempo ya largo que nos abrió las tranqueras de su establecimiento para que nosotros te podamos llevar el campo a la ciudad. O sea, en este caso, la jineteada, este deporte, este deporte nacional que se va cada vez cumpliendo más el anhelo de ser declarado deporte nacional. Un poco suspendido ahora, ¿no? Un poco en pausa la actividad, pero de a poquito vamos a empezar a retomar las fiestas camperas, las fiestas tradicionalistas. Por ejemplo, vamos a contarles que el 27 y el 28 de ahora de este mes de marzo, ya cerrando el mes de marzo, vamos a estar trabajando en la fiesta aquí en Venado, de la familia Albanaz, allí en la calle Chile al fondo, donde va a llegar el Pampa Cruz a hacer un gran recital para todos los concurrentes. ¿Va a haber juego de riendas, jineteada? Bueno, pero eso te lo voy a contar más adelante. Ahora nos vamos a charlar un poquito en el mes de la mujer con Cynthia Siri, esta mujer que, bueno, reivindica a la mujer gaucha donde quiera que va, porque es puestera, porque es apadrinadora y, en este caso, oficiaba de capataz de la fiesta. Vamos entonces a la siguiente nota y enseguida volvemos. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy, pero muy buenos días. La gente del otro lado seguramente estará arrancando este domingo y nosotros te contamos que a partir desde hoy vamos a empezar a ir juntando notas donde por ahí podemos estar trabajando para que ustedes la disfruten desde casa, desde Venado Tuerto, la región. Saludamos a toda la región de Venado Tuerto, Carmen, Arias, María Teresa, Santi Espíritu. Nosotros nos encontramos en los pagos gaucho de Victoria Entre Ríos, porque hoy Valentina Pacher y todo su grupo de trabajo está organizando la primer jineteada pospandemia, claro que sí, parece un capricho del destino que terminábamos el año pasado, ¿no es cierto?, para esta época y nos saludábamos como si nada y después el destino quiso que después de un año volvamos a este mismo lugar suspendido toda la jineteada, pero hoy la parcería está de fiesta. Y me encuentro, bueno, con la señorita que tiene la tarea de capatasear el campo. El año pasado nos saludábamos, como les decía, hasta luego y después fue hasta mucho más luego, ¿no?, porque se suspendió todo. Cintia Siri de los pagos de Urdinarraín, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Lucho. Un gusto saludar a tu audiencia. Y acá estamos, volvemos después de un año difícil a los pagos donde nos dijimos, como decías, hasta luego. Así que muy contento de poder volver después, como te decía, de un año de pandemia muy complicado para todos, ¿no? Nuestro ambiente sobre todo. Bueno, Cintia Siri, para la gente de nuestra zona que no la conoce tal vez, es la dama que reivindica a la mujer en los campos de jineteada, esta dama que está tan de pie, ¿no es cierto?, firme al lado del gaucho. 2018 con una premiación en el Congreso Gaucho, en el tercer Congreso Gaucho, allí en el Salón de los Pasos Perdidos. Arrancó como apadrinadora, sigue apadrinando, pero ya hace un tiempo que lo vemos, o la vemos, mejor dicho, al lado del palenque, mirando que todo salga bien como tiene que ser. Cintia, ¿en qué se basa el trabajo del capataz de campo? Lucho, la tarea del capataz de campo es de que todo adentro del campo de jineteada esté bien, ¿no es cierto?, de largar un caballo bien parado, de que no haya ningún problema con la largada del caballo, y maneja lo que es el campo de doma en general, ¿no? Y si te tengo que preguntar, te voy a poner en un aprieto ahora, si te tengo que preguntar, ¿qué te gusta más, la capataseada o la apadrinada? En realidad me gusta mucho más apadrinar, lo hice muchos años, arranqué a apadrinar a los 18 años, junto con mi ex marido, que es Roberto Aronó, que hoy está en la apadrinada, exactamente anda la apadrinada acá, en la fiesta de la Valentina, y bueno, y acá la Valentina un día me dio la idea de capatasear, y bueno, acompañarla como siempre, y en un mes tan importante como es el mes de la mujer, el mes de marzo, así que es como llevar un poquito el estandarte de todas las mujeres en este lugarcito que nos hemos ganado, Sin lugar a duda, ¿no?, que se ha ganado el lugar usted, sobre todo por el trabajo que realiza, por el respeto, ¿no?, y porque sobre todo se hace respetar, ¿no?, ¿cierto? Siempre digo que para pedir respeto primero hay que brindarlo, ¿no? Así es, Lucho, exactamente. Te cuento un poquito de mi vida, yo soy peón rural, así que trabajo en una estancia, soy peón rural de lunes a viernes, y bueno, los fines de semana hacíamos este trabajo, de andar en la jineteada, ya sea padrinando, ya sea capataseando, así que bueno, gustoso y feliz de los padres que me inculcaron todo esto, ¿no? Y aparte, tengo que contarle a la gente que cuando vamos, por ahí anda Gustavo Reyes y de la fiesta del caballo también, cuando vamos a los pagos de Urdina Rain, es una puerta abierta donde llega todo el gaucherío, donde llega toda la gente a compartir un mate, una charla, gente amiga, ¿no es cierto? Exactamente, gente del ambiente que nos hemos hecho a lo largo del camino, gracias a esto, he conocido muchísima gente, gente sana y que bueno, que cuando se organiza la fiesta del caballo, que es nuestra fiesta ahí en Urdina Rain, tratamos de reunirnos para charlar, para comer un churrasco, así que es muy lindo eso. Bueno, Cintia, yo me voy a ir despidiendo, te voy a dejar que sigas con tus menesteres aquí, porque te estás aprontando dentro de un rato, nada más se larga la jineteada. Te deseo mucha suerte, buen trabajo y bueno, siempre es un gran encuentro encontrarte, valga la redundancia. Gracias Lucho, igualmente digo lo mismo de parte mía para vos, la verdad que un gusto poder encontrarte en cada fiesta y poder compartir esto tan lindo. Muchas gracias y bueno, mucha suerte para Valentina, que es una de las fiestas que arranca y que gustoso y contento de poder estar de nuevo en el ruedo. Bien, queridos amigos, Cintia Siri, de los pagos de Urdina Rain, ha llegado a capatasear la primera fiesta de Entre Ríos después de esta pandemia, que bueno, ha suspendido todo, ha puesto un suspenso en el ambiente, pero ahora arrancamos más firme que nunca. Ustedes siguen en el VerTV, nosotros seguimos entrevistando gente. Bien, ahí estábamos escuchando entonces la palabra de Cintia Siri, esta chica de Urdina Rain, provincia de Entre Ríos, que bueno, está acostumbrada a la padrinada, como ella nos decía, pero que también le gusta andar capataseando la fiesta. Y viene acertado por Valentina Pacher de poner una mujer, para que no haya diferencia entre el hombre y la mujer, la capatasea del campo, siempre que la mujer sea idónea al tema, lo puede hacer tranquilamente. Nosotros te proponemos que vayamos a las imágenes dentro de lo posible, no lo queremos molestar mucho a que están los controles en este momento, que nos muestre cómo es el tema de las burbujas sanitarias, para que la gente que ve el programa, organizadores, diferentes tropilleros y demás, tengan una pequeña idea a la hora de tomar la decisión de organizar una fiesta. Fíjense que ustedes van a observar, como si fuese una nota más, un poco el movimiento que tuvo que hacer Valentina Pacher y Fabio Valví. Y en eso que estábamos ahí, lo vimos a Fabio Valví, también salió esta bonita nota. Vamos entonces y lo vemos. Seguimos recorriendo este magnífico predio del cerro, aquí en Los Pagos de Victoria. Primera jineteada de Entre Ríos, después de la pandemia, con un protocolo muy interesante, ¿no? Por allá a lo lejos, después le vamos a mostrar. Ustedes pueden ver burbuja sanitaria, donde cada cual entra a la burbuja y no puede salir, sino con barbijo y alcohol, alcohol en gel, para poder cuidar. Bueno, otro rubro que no la pasó tan bien en este tiempo de suspensión de la fiesta, fue el rubro de los pilcheros, ¿no? Esta gente que le da el color a la fiesta, que le da el colorido a cada domingo, o a cada domingo de jineteada, son los pilcheros. Gente que viene de lejos, gente que viene buscando de llevar un peso para la casa, ponchos, sombreros, lazos, boinas. Cargan a la mañana temprano para temprano estar en otro pago y poder así, poder así trabajar de esto. Nosotros estamos con el momento nada más, justo está atendiendo ahí la gente que se va llegando a preguntar precios de cuchillos, de gorras, y esta es la vida de ellos, ¿no? De ir domingo tras domingo, de fiesta en fiesta. Nos encontramos, vamos a ver si no lo queremos molestar, pero bueno, vamos a hacer una pequeña nota. ¿Cómo le va, compañero? Un gusto saludarlo. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿De dónde es usted? De Paraná, Entre Ríos. De Paraná. ¿Y cuánto tiempo hace que está en la jineteada como pilchero? Sí, alrededor de 10, 15 años, por ahí. Y esta suspensión, este suspenso, un año entero parado, ¿cómo le afectó? ¿Tiene otro local? ¿Cómo se maneja con ese tema? No, nosotros nos manejamos únicamente por festivales y domas y la verdad que sí, nos afectó bastante. Tuvimos que buscar otras alternativas y, por ejemplo, el tema de internet, en esto no se mueve mucho, ¿viste? No entienden mucho y costó bastante. Así que, bueno, vamos a consultarle un poco de precio, ¿no? El precio de los sombreros, por ejemplo. Claro, mirá, antes de la pandemia estaban 4.000 pesos, ahora se fueron a 7.000, 8.000 pesos, depende. Por ejemplo, esto a la ancha también lo mismo. Ajá, exacto. Sí, estamos redondeando todo lo que es paño a 7.000 directamente, lo que es Panamá a 8.000 y después tener lo económico a 2.000. Pero todo marca el lago Marcino, ¿viste? Y el precio de boina, por ejemplo, acá vemos alguna boina de hilo. La del llano de hilo están 700, después pasamos a 3.000 la de Tolosa con tafilete de paño y ahí van el menor y mayor, entre medio, tener todos los otros precios, entre 700 y 3.000. Bien, bueno, lo vamos a dejar que siga trabajando. Muchísimas gracias, mucha suerte. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Bien, seguimos nosotros, ahí está la gente que se ha llegado al predio de la familia Balbi, aquí en el Arenal. Vamos a ver, le voy a mostrar lo que son las burbujas sanitarias. Los amigos, los amigos jinetes por allá, José Bantuin, su hermano, Leo, algunos jinetes, la cantina, todo con protocolo, la chica de las tortas, la cantina está que plota, porque está lindo para tomarse una cervecita, gente que va llegando, gente que va llegando, montadores, jinetes, Fernaereñú, nosotros te queremos llevar lo que vamos a vivir aquí en la primera del año. Vamos a ver si hablamos con el dueño de casa, don Fabio Balbi, don Fabio Balbi, como les decía, del barrio El Arenal. Esto es entre casas, así nomás. Fabio, una alegría después de un año volver. Lucho, la emoción es nuestra. Qué decirte, fuimos los últimos en cerrar el año y los primeros en abrirlos. La verdad que emocionado, la gente nos está acompañando, las tropillas de primer nivel, está todo dado para que arranquemos un año a jineteada, como realmente la gente está esperando. Y bueno, contento. Ahí estábamos mostrando, justo lo encontramos, le decimos a las cámaras que lo encontramos de pasada nomás, está trabajando duro Fabio. Estábamos viendo el tema de las burbujas sanitarias. La verdad que todos los chicos que la acompañan a Valentina se han enmerado, vos viste que hay una prolijidad, se está respetando, la gente está respetando. Y bueno, esto depende de todo, Lucho. Si nosotros no nos cuidamos entre todos y tratamos de que los festivales puedan empezar a armarse y empezar a realizarse, es un laburo para todos y tenemos que ser conscientes que con esto vamos a convivir un tiempo más. Y bueno, es la única manera de que cumpliendo con los protocolos y siendo un poco más obedientes todos nosotros, las cosas se puedan hacer. Bien, lo vamos a dejar que siga trabajando. Nosotros te vamos a mostrar las burbujas sanitarias. Por acá vení, mirá. Una pasadita nomás. Seguramente ustedes los ven por las cámaras del Verte B. Esto es parando en la huella. Nosotros saludamos a la gente de la región, San Eduardo, Santi Espíritu, María Teresa. Estas son las burujas sanitarias, ¿ves? Hay una separación. La gente ingresa y después para salir tiene que usar el barbijo y alcohol en gel para todos lados. Así que seguimos encontrando gente amiga que ha llegado, que va llegando de a poquito nomás. Ahí estamos. Bueno, seguramente, seguramente vamos a ir a algún corte publicitario y enseguida nomás, dentro de un ratito, empezamos con la jineteada. Vamos a ver si podemos entrevistar a más personas. No te muevas, no te muevas del Verte B, porque hay más parando en la huella. Bien, después de ver el tema de las burbujas sanitarias y todo el protocolo que cumpliéramos allí en la localidad de Victoria, vamos a ir a una siguiente pausa publicitaria y nosotros volvemos con más parando en la huella. Verte B, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Wilright. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodelina. Diego de Alvear. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arribeños. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alberdi. VerTV. La nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto. La máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Venado Visión. Avenida 6245. Teléfono 03462. 421-620. 421-602. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. En Venado Tuerto abrimos un centro de vacunación para atender a los adultos mayores. Esto nos va a permitir inmunizar e impedir que hagan formas graves de la enfermedad COVID-19. Seguimos avanzando en la vacunación. Santa Fe Provincia. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Por una ley provincial de víctimas del delito, convocamos audiencia pública virtual y semipresencial. 15 de marzo, 10 horas, Colegio de Abogados Santa Fe. 19 de abril, 10 horas, Sede Cámara de Diputados Rosario. Para inscripciones, enviar correo a observatoriovíctimas arroba diputadosantafé.gov.ar Organiza Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Coordina Diputado Oscar Martínez. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0196. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita, en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108 en Facebook Verdulería Margarita. Una flor de verdulería. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Dejá de alquilar y hacé tu sueño realidad. 03462-316844 0800-2685-673 Facebook Viviendas Dream Dream House Hacemos tu sueño realidad. Ecomagic Power Es un coadyuvante con complejo trisiliconado oleoso. Puntualmente formulado para favorecer la permanencia y absorción de los herbicidas aplicados. El complejo trisiliconado oleoso es específico para el uso con herbicidas graminicidas. Agros, acompañando el crecimiento del campo. Juntos siempre. Ahora en Venado Tuerto, una nueva forma de comer pizza. Para vos y tu familia llegó. Mr. Cono. Eventos corporativos, cumpleaños infantiles, casamientos, despertar, 15 años y todo lo que se te ocurra. 1554-4196 Y 1533-2870 Mr. Cono. La Valle 1913. Veinado Tuerto. No dejes que te lo cuenten. Probalos vos. Luis Bercesio. Papelera. Papeles, bolsas y cintas para regalos. Envases descartables. Etiquetadoras. Polietileno en general. Todo para el embalaje. Chacabuco 1649. Teléfono 03462-426-318. Venado Tuerto. Luis Bercesio. Luis Bercesio. Papelera. Sindicato de la Industria de la Carne de Venado Tuerto. Acompañando a los compañeros trabajadores de los frigoríficos zonales del Departamento General López. Cristian Crudeli. Secretario General. La Pulpería Carnes. Cumplimos cuatro años llevándote lo mejor en carnes a tu domicilio. La Pulpería Carnes. San Martín 1244. Teléfono y WhatsApp 3462-5929-93. En Facebook e Instagram somos La Pulpería Carnes. La Pulpería Carnes. Calidad asegurada. Universidad del Gran Rosario. En Venado Tuerto ya podés elegir tu carrera en www.ugr.edu.ar. Abierta la inscripción 2021 para carreras presenciales y online. Visita nuestra web www.ugr.edu.ar. Belgrano e Iturraspe. 03462-462525. InfoVT arroba UGR.edu.ar. En 3 de febrero y Uruguay, el rey del queso. El rey del queso. 3, 4, 6, 2, 57, 0, 2, 0, 1, 31, 69, 77. Artículos de almacén, bebidas, fiambres, rotixería. El rey del queso. Santa Fe, Apacitos del Yacabuco. 3 de febrero y Uruguay. El sitio perfecto. Tengo celos en la noche. Bien familia, eso ha sido todo. La verdad que satisfecho de haber cumplido el objetivo de tratar de mostrarle lo más que podamos la fiesta donde vamos a estar. la alegría de saber que Sergio Estrafela nos da la posibilidad, junto a su compañera Analia, de poder expresarnos culturalmente a través de las cámaras. No se olvide, nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 9 horas. Esto es Parando en la Huella. Hasta la vuelta. Una producción de Multimedio GS.